De madrugada ya estoy despierto, ya estoy despierto, de madrugada De madrugada ya estoy despierto, ya estoy despierto Ya llegó la mañana, se fue la luna Me voy de romería a la lacuna Y en el sombrero una estancita Que esté bendita Y una hoja de albana Porque me suba Porque me suba, niña, la camisita La camisita, la camisita La camisita Llevo el chico colgado La bonadino Ando pa' todos lados y pierdo el vino Y pierdo el vino, y pierdo el vino Y pierdo el vino, y quieres que te toque La ceñidilla Dame un beso, mi niña, en la mejilla En la mejilla Llevo el triple sin cuerda, falla y reacción Yo quisiera mirarte, pero lo veo Pero no veo Pero no veo Si quieres que te cante una salpona Baila conmigo, mi niña Baila conmigo, niña, no bailes sola No bailes sola No bailes sola Ya se me hizo tarde, le voy de regreso Me voy conmigo, mi niña, y con tu beso Mi conmigo, mi niña, y con tu beso Y ya se me hizo tarde Gracias.